Newsberry, el Velaez, coordinador de los agentes de tránsito del municipio de Tuluá, se refirió al balance de operatividad durante el fin de semana en la villa de Céspedes. Bueno, el balance de fin de semana, tuvimos un fin de semana muy movido en parte de operativa por parte de ejército, policía y agentes de tránsito. Realizamos diferentes controles en diferentes partes del municipio, dando garantía a la ciudadanía en materia de seguridad y movilidad. El tema de la dirección de motos, inmovilizamos 48 motocicletas el fin de semana de personas que insisten en infringir el decreto emanado por la alcaldía municipal. Esto hace un llamado constante a las ciudadanas de que por favor no saquen sus motos después de medanoche y menos con la ingesta de licor, ya que esto nos ha cuestionado muchos asientes. El fin de semana no se registraron asientes que lamentar, gracias a Dios, y esa es la meta que se ha cumplido. Los agentes de tránsito del municipio continúan realizando operativos con el apoyo de ejército y policía del segundo distrito. Con el fin de disminuir la accidentalidad. Sí, dentro del área del decreto, o sea, ya es muy raro ver uno que nosotros conozcamos un accidente. Créanme que se han salvado muchas vidas, muchas personas lesionadas, muchos jóvenes que amanecieron los lunes heridos, con fracturas en sus miembros. Entonces, eso es un llamado que le seguimos haciendo a la ciudadanía para que por favor respetemos el decreto, respetemos las normas de tránsito, respetemos el mal parqueo en el centro, en la zona centro y en la zona bancaria. El funcionario le recuerda a la ciudadanía que respeten y acaten las normas establecidas para el bien de la comunidad. Hemos estado también haciendo operativos con control parrillero, no hay restricciones, control parrillero a personas que la policía interceta y se da a la registra de vehículos. Se le comunica a la ciudadanía de que las personas que por las zonas laborales tengan que transitar en ese horario, pues se dirigen hacia la Secretaría de Gobierno y pues desde que demuestre que hace una actividad productiva, pues automáticamente le dan su permiso, no tiene ningún problema.